¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Ok... Esa es... Ok... Suscribers and viewers ¿Cómo están? Yo soy La Perda Dorada Estoy aquí con este nuevo video para este canal Y... vale... Ya llevo más de dos meses desaparecido Pero... Ha sido muy necesario este tiempo desaparecerme Porque he estado trabajando en unos proyectos Que... Van a decir que qué proyectos si van a decir que nada me he estado rascando los huevos Pero no, no es así He estado bastante ocupado Bastante... Bastante ocupado De los cuales les voy a platicar En un año o año y medio O a lo mejor dos años O a lo mejor un poco antes Pero no sé cuánto tengo tiempo vaya a tardar en decirles Y si les digo será por Instagram Ok... Y si quieren... Adelantarse o spoilearse en qué he estado trabajando Vayan a mi cuenta de Instagram Que les voy a dejar aquí abajo en la descripción Para que vayan y también me sigan Gracias... Y vale el tema de este video es nada más y nada menos que... El día de las madres otra vez Estoy empezando a grabar esto un 11 de mayo Pero obviamente no estoy hablando del mero día de las madres Estoy hablando del festival del día de las madres De mi escuela Lo cual llevo haciendo video de... Desde... De 2017 hasta la fecha Y este año va a ser un grupo de más de 20 personas ¡Chíngate esa! Pero ha estado muy bonito y creo que... No, no los conocen Es que he hecho video de ellos pero no he subido nada Vale pues estoy en mi baño Y tengo que explicarles cómo está la cosa Pues... Voy a ir de staff con el grupo de mosaico de mi escuela Mañana, que es el concurso Y... Pasado mañana es el día de las madres Bueno... El... Festival del día de las madres Para las madres Y... Ahí sí voy a participar En ese festival sí voy a participar con ellos Mañana no Pero el martes sí O sea... Mañana no Y pasado sí Y... Bueno... Espero que nos vaya bien Así que... A ver cómo canta esto ¡Adiós! ¡Let's go! ¡Uuuh! 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 ¡Adiós! 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 ¡Qué pasó compañerito! ¡Qué te pasó amiguitos! ¡Casi me muero! ¡Le paso mi mochila! ¡No! ¡Se murió! ¡Ya llegamos a Parque Juárez! ¡Ya llegamos a Parque Juárez! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!